Se me cortó, se me cortó Mira, no te preocupes Yo de alguna manera, mira, le comento Que aquí no se despiden derechos de pesos Ni tampoco rentan Somos más que nada gente del cárcel de Sinaloa Y eso es más que nada Por el respeto hacia la maña Hacia la gente de aquí de Don Ovidio Usted dígame, ¿cómo nos quiere tener? ¿Como amigos y protectores? ¿O nos quiere tener como enemigos y ejecutores? A ver, dígame No, a la orden, a la orden viejo Exactamente Yo igual estamos al día 100 Para el momento que cualquier Usted se le llegue a ofrecer algo Me he hecho una llamada Al número que le aparece en este aparato Vía satelital Es de su servidor Con el dedo será Delta 1 Y de alguna manera Usted me echa una llamada Y yo voy a estar ahí Bien pendiente al 100 Entonces usted ya simplemente Pretendo ver un gesto simbólico A mí las cantidades no me ofenden Me ofenden las evasivas Dígame sinceramente Con la mano en el corazón ¿Cuánto sería este apoyo simbólico Aquí para la plebada? No, pues la neta Andamos bien cortos viejo Con esa situación Andamos bien cortos Yo lo sé Y de alguna manera Pues sabemos que El dinero no cae Y me tienes que buscar Pero también recuerda Que aquí Estamos para pedir ahorita La neta Estamos para pedir O sea No estamos para dar ahorita Está difícil Yo justamente estoy dedicado Imagínate Frentamientos que hemos tenido ¿Tú crees que la vida Para nosotros es fácil? No, pues es que Deberían Deberían dejar de pelear Hombre Hay que ser amigos Es lo que yo también pienso Porque andan peleando Si los dos son del mismo lado Y en lugar de que se haga más fuerte Eso Se están destruyendo entre ustedes Y eso no se me da O sea Que no tienen Conciencia O algo así Yo te voy a decir algo Pues yo ahora sí Que soy serio Y de alguna manera Pues la forma de ser De cada quien Es muy diferente Y si yo no soy tan benevolente Como ahí Como la gente Pues ahora sí Que hay este problema Que usted dígame con sinceridad Que voy a contar Con su poder Así con No, no Desde aquí les mando Todo mi apoyo viejo Pero dinero no hay Aquí anda muy bien No, no ¿Cuánto me va a dar usted? Porque yo ando bien corto La neta Ando bien jodido Y ahorita no puedo salir Ni a la calle Ni nada Y no hay dinero Si usted le pongo Mi tarjeta Para que me transfiera Porque ando bien jodido yo Me la puso bien cabrón ¿Qué hace dos mares? ¿Qué anda haciendo por allá? No, pues andamos jodidos viejo Aquí en Culiacán No hay comida No estamos saliendo Ni a la calle Mamá, ¿y eso por qué? Ah, pues Se están agarrando A balazos oiga Como que por qué Vale, vieja Exactamente Déjenme checo A ver qué se puede hacer Oiga ¿En qué cárcel está? Es que No se mete usted en eso No Vamos siendo amigos, hombre Sí, no se mete en eso usted ¿Para qué andas pidiendo dinero? No seas rata Ha, 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 ha